bienvenidos amigos suscriptores a nuestro canal go play en el go play aquí andamos porque el avispón picó a mincho y dicen que cuando pica ahí estuvo ya así que en 24 horas vamos a perder a mí y decirle a los amigos suscriptores que ya no estamos en el mismo lugar porque hay un gran agua entonces lo jugamos por la casa la boca durmió y ahorita vamos este rumbo a por aquí vamos a tocar un tema muy interesante si creen en el amor a primera vista como a primera vista por eso por eso vamos a tocar este tema para que mincho ahí de su opinión si cree o no cree es que es que este mincho es que una hormiga no te come no me haga boya esperale te vamos a revisar bien aquí va para arriba no me vas a ver mira de las propias negritas granca cebo no de canales mire que andan no la mataste si mire gran sopapo mire la que viva ay ya nació la hierdita jajaja así se ve cuando llueve todito los palos se visten y se ponen bien bonitos y nosotros los vestimos también porque si los mojamos ah si peligroso y los mojamos nada en mi centro yo si soy fluyendo este mincho tiene siento yo que él tiene un poquito de más conocimiento que nosotros en eso del amor pero yo quiero que cada quien le des dejarlo lo dialoguemos o sea su forma de pensar si cree o no cree le pasó o no le pasó le ha pasado o no le ha pasado como la venta de allí oye chica como la como te ha pasado a ti a este don Jorge Ortiz habla así va ah si y una vez le dije que ajá que me hablar así yo nunca he hablado con él con quien vos no yo en audio pero le dije yo que y se puso a hablar así oye chica ah bien una vez me mandó un audio pero fue así uff y Dios mío no me acuerdo si te voy a ir para arriba a pasar si ahí pasa si miren pues yo la 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 o sea la el tema la la mi versión va brazo dijo elías mi idea ajá que mi idea es de que si si no lo mary si que había mil allí si existe fíjense porque vaya uno es que es que es bastante complicado porque eh a todos nos ha pasado pues y esto de que desde que vimos a esa persona que nos llamó la atención como dijo este habéis quedado flechado como dijo este en la película de drácula la caricatura que hicimos clic o sea a la hora que se vio uno con esa persona se impresionó tanto como la otra persona de uno uno de la otra persona y allí y si ella en eso si creo yo y hasta los niños hasta los niños chiquitillos la sangre cuando no se hierva como una persona ¿por qué es ese bicho de que la cara es sangre? de sangre no con ingenio es que es como que es un sentir que uno siente y que lo demostras sin necesidad vas a decir si has ido a alguna parte y miras a una cipota o un cipote que te caiga como decimos nosotros que te cae mal desde la primera vez que lo miras eso es que no nunca he tenido así que ay ese bicho me cae mal y si los movemos te oye mucha voz porque es por la plaza jajajaja no señales al niño ni regreso vaya Mariela esa es mi versión de allí del amor a primera vista yo siento que sí existe porque uno desde que ve a la persona mi hijo no sabe como se llama ese jacate hijo de mi alma vaca que se ha inventado cuestas es verdad es bombazo bombazo esta parrita que se ha venido ahí arriba no esta alguna vaca comió las semillitas y se anduvo por aquí aventó las heces por allí nació esa semillita la pudo se trae algún pajarito también esta bueno entonces a usted si le ha pasado si me pasó a usted chante ya está ujú 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 sabor y a usted bien dijo ya le ha pasado si existe a usted pablito fíjese que también Mariel ya les ha pasado pero pero ponga bien oigan lo que me están las respuestas que me están dando de ahí les voy a hacer otra pregunta María yo voy a que pregunte yo he visto a algunos de mis amigos levántenme la mano hijo r, ja 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 para que recordarle a ustedes ya saben vaya pues tiene la palabra yo he visto a alguno de mis amigos te me vas he visto a alguno de mis amigos que les ha pasado eso es que hasta se ve bonito pues que de repente está uno ahí como y cuando cuando pasa la persona y de repente perdón y a usted Olga bueno mire amor 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 así a primera vista yo siento que no pero si te ha gustado es que eso es una atracción que a uno le da que esa persona lo atrae pero yo siento que amor en ese instante amor no, 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 no amor corrección amor amor no que tal vez te ha gustado una gran atracción para uno atracción lo agarra uno vaya que la Olga dice que amor amor no le ha dado hay tradición porque yo desde que vi a esa persona este yo ahí quedé quiero que tú sepas que tú quieres para mí entonces vaya imagínate ver esa persona en mi vieja así va yo la volví a ver a los meses y todavía sentía lo mismo por esa persona imagínate y después cuando ya lo vi que entró al canal ya yo sentí que ya digamos me gustaba te abrió la puerta pero sentía yo que ya no ya no era para mí pero mire ahora ¿cómo está vos? bueno, bueno, bueno después de esas sabias ¿cómo están? ¿cómo están? ¿dónde están? tortolitas y esto es amor a primera vista y bañándose juntos también que ahí va bueno, entonces ya que se los di ahí la oportunidad y todos respondieron fíjense en Mariela fíjense que pero ¿a quiénes les pasa solo a una persona? y a la otra ¿no? por ejemplo por ejemplo usted está ahí yo soy el que como que me enamoro de ti no no estoy señalando al nene y mincho me tenían bien abrazado digamos que iban a la chau y usted era y por casualidad por casualidad cuando iban en cara suya ajá sí, con las naves de donate se chocó el amor pero yo ni siquiera iba y yo como con las naves de donate iba con las añoras y yo pasaba de nuevo y te le parabas en los pies bravo y yo ni y usted haga la cara que le gustó pues ya después éramos felices para siempre eso es lógica lo que dice eso sucede eso sucede que hay veces la otra persona no siente la química pero la persona no se da cuenta pero aquí la Olga nos pudiera demostrar como sería una mujer que así que lo pasara como que le gustara a uno pues que ella le gustara a usted y que ella le tirara alguna malicia porque nosotros podemos hacerla de mujer pero no la lo tirara malicia primero uno todo en chilincón y como va a ser que yo voy a hacer la mensaje y yo voy a pasar a usted me vas a la Olga a la Olga a la pasar haciéndole una miradita o como suponiendo que estamos nosotros aquí los tres pero menos platicando así y la Olga pasa y se dirige a uno en especial de nosotros puedo ser yo puede ser Benjamín alias el vos pasas y cuando los miras como que te gusta y usted pone la mejor cara o sea van a hacer una cara plástica si quiere pongas algo por acá para que le agarre este perfil a ellos si para que pues si digamos que ya van 10 para que digamos de que sea que yo les digo que por eso por eso Olga desde lo más lejano de la selva ahí está ya va a demostrarle ahí a los amigos suscriptores como es eso del amor a primera vista porque nosotros aquí estamos capacitados traemos actores desde Inglaterra desde Pasimbania Pasimbania como es les traemos desde Acapulco también a don Ramón a don Ramón no anda pero estamos capacitados para poder llevarle este tipo de contenido con estos modelos con estos personajes que han trabajado en cine han trabajado en el campo también bueno invitándonos amigos suscriptores que estén pendientes y vamos a verlo como Olga se va a demostrar ahí pero en el próximo gracias gracias